Tamandúa Norteño o Tamandúa Mexicana Esta curiosa criatura habita desde el sur de México hasta el norte de Perú. Se alimenta principalmente de hormigas, termitas y abejas. Posee unas grandes garras que ocupa para acceder a los hormigueros o trepar árboles y tiene una cola brencil que le ayuda a sostenerse de las ramas. Cuando se siente amenazado, se para sobre sus patas traseras y abre las patas delanteras para verse más intimidante. Por lo regular, pasa cerca de 8 horas al día buscando alimento, visitando de 50 a 80 colonias de termitas y hormigas, llegando a consumir hasta 9.000 insectos. En algunos países, se encuentra en peligro de extinción a causa de la deforestación y además, algunos individuos llegan a ser atropellados por cruzar las carreteras que han fragmentado su hábitat.